Bien, hola, buenas noches, mi chicas, vamos a retomar lo que es el tema de membrana, ya. A ver, coméntenme si es que pueden ver la diapositiva que está proyectada, creo. Yo sí puedo verla. Bien. Bueno, vamos a comentar un poco sobre lo que corresponde a las balsas lipídicas, ya. Que es una balsa lipídica, que en inglés se le dice Lipi-Raf o Lipi-Rafs, ya. Y vamos a ver esto, qué es lo que contiene estas balsas lipídicas, ya. Y cuál es su función, que participa, y qué es lo que... La función va a cumplir básicamente, la membrana. Ya, muy bien. Ok, listo. Les cuento que estoy editando desde las 7. Tenía un descanso de un par de horas, creo. Ya está. Y esta es la última clave. ¿Me he dejado? Sí. Ya está. Entonces, como tenemos dos horas de clase, nos va a dar, a lo mejor, un break, un ratito de descanso. Ay, ya. Bueno, no sé, por mí no hay ningún problema. Bueno, es que además usted también está cansado. Por eso lo decía. Gracias por la consideración, ministra. No te preocupes, vamos a terminarlo. Solo terminamos la membrana para que ya dentro de la semana no haya ningún problema y puedan participarlo. Esa era la idea desde un principio. Así que, vamos. Ya está. Ahora sí. Vamos a ver. Ya está. Chicas, tienen que llevar sus cámaras. No se olviden, por favor. Usted también, profesor. No se olvide, por favor. Habíamos quedado en eso la vez pasada. Ok, ok, listo. Otra cosa que no me... No, profesor. ¿Sí? ¿Hola? Es obligatorio. Lo que pasa es que he estado... O sea, toda la tarde estaba haciendo... Ya, pues sí. No, no tengo ganas de encender cámara ahorita. ¿Qué has estado haciendo, Lina? Eh, bueno. Me mando para la... A ver. A ver, está Andrea, está Camila, Marli, Merli, Perla y Yadira. A ver. Merli no la veo. Andrea sí está. Perla también. Y Yadira. ¿Dónde está Yadira? Interesante. Ahí está. A ver, chicas. Bueno, sí tienen que activar sus cámaras. Aunque sea la cámara tiene que enfocar su rostrito, ¿ya? Para saber que estén atentes. Y les voy a preguntar. Bueno, yo voy a activar mi cámara también. Vamos a ver si funciona. Si no funciona ya es una pena. Ya. A ver, chicas. Para empezar, el toque es para poder avanzar, ¿ya? Porque membrana nos queda poco, casi nada. Pero de todas maneras hay que de todas formas revisar. Bien, la última persona. Listo. Muy bien, Anderita ya está. Bien. No olviden, la última persona que active la cámara es la persona que le voy a preguntar durante toda la clase. Entonces está entre Camila y Merli para ver quién va a ser la persona que va a participar. Camilita. Yo ya la encendí, por favor. Yo ya la encendí. Bueno, no veo que aparezca ni Marli, ni Merli. Ni Camila. Yo ya la tengo encendida. Yo también. Chicas, ustedes pueden ver. Sí, yo también ya encendí cámara. Mira, puedo describir a Marli. Ella está con la mano en la boca. A Perla. Ah, ya ves. Yo las veo. ¿Me vieron? Sí me ven. Yo veo ellas, pero no las diapositivas. Sí, yo también. Sí. El profesor. Ah, ya. Yo solo voy a conectar el suave. Muy bien, chicas. Sorry. Puedo ponerse el tema en el internet. Está así, creo que desde la mañana. Ya. Adentro bien. Voy a cambiar de rato. No tener problemas con el Zoom y poder empezar ya la clase. Listo. Ya las vi. Ahí está Marli. Hola, Marli. Hola, Merli. Hola, Camilita. Ya está Andrea. Y ya está Perlita. Muy bien, chicas. Muy bien. Solamente falta Carranza Correa. ¿No? Creo que me había escrito. Ya está. Yo soy yo sé. Es que el problema es que mi cámara no... Es su cámara, profesor. La cámara no es justo. Ay, a ver. No le gusta. Nosotros tampoco. Es que se usa. Ya, ya. No es justo. Voy a ver que no se nota nada. ¿Ya? Por dos, no es justo. Miri, van a seguir activar la cámara. Y ya está. ¿Ven algo? Es que usted lo está tapando con el dedo. No vale. Es injusto por mí. Lo está tapando. Ya, ok. Gracias, Merli, por apoyarme. Gracias, amiga. I love you. Ya, me hacen ríe. Lo voy a activar del celular. Lo voy a activar del celular. Lo que pasa es que la cámara, no le miento, esta cámara es de una Dell. Y bueno, no se puede distinguir bien. Pero bueno, vamos a ver si se nota. Que con sea. Que luego no digan revisar. No se está tapando con el dedo. Ya. Apérico. Ya está. ¿Pueden ver algo? Sí, los veo. Ay, es en serio. Sí, pero... Ah, ya, ya. Ya ve. No, pero miren. Ve, ahí están mis manos. Ve, ahí están las manos. Acá está mi lápiz. Pero... Pero es injusto. Hasta ahí tú. Ya, mañana de mañana sí se va a ver. Es que está todo oscuro. Está todo oscuro. Ya. Empezamos. ¿Puedo hacer un presume? Sí, de la mañana. Ya, sí, por favor. Ya también puedo mostrarlo. Pero falta Carranza Correa. Falta Carranza Correa, no la veo. ¿Dónde está Carranza Correa? Sí, está. Ya, tu cámara está apagada. Entonces contigo vamos a hacer las preguntas de toda la clase. Yadira. Listo. Bien, chicas. Ya. Ay, ahí apareció Yadira. Muy bien. Desde mañana ya el profe también con su cámara activada. Ya, no se preocupe. Listo. Ahora sí. Vamos a entonces a ver rápidamente lo que corresponde a continuar el miembro de la palabra. ¿Quiénes no estuvieron en la mañana, chicas? ¿Quiénes no pudieron participar en la mañana? Yo. Ya. Yadira, ¿qué más? ¿Estuvieron las demás? ¿Sí? Ah, ya, perfecto. Ya sé. Muy bien. Vamos a empezar a preguntar. A ver. Ya está. Empezamos con Andreita. Si Andrea no me contesta, contesta Perla. Si Perlita no contesta, va Marli y Merli y luego Camila. ¿Ya? Como Yadira no estuvo, así que no voy a preguntar. Empecemos. A ver. Preparada. Ajá. Bien, Linda. Primera pregunta. Vamos a empezar desde el nivel básico al nivel más avanzado, ¿ya? Dime, ¿cuáles son los componentes básicos de la membrana? Los lípidos, las proteínas y en algunos se presenta el colesterol. Ya. Perla, ¿estás de acuerdo o falta algo? No, no, falta algo. Sí, pero faltan los lúcidos que la mayoría, o sea, son oligosacáridos. Perfecto. Muy bien. Ajá, ajá. Cuidado, Andréita. Perfecto. Pero bien, Andréita. Estás un poco nerviosa. Aquí es la primera pregunta, pues ya está. Entonces, ya está. Entonces, ya. Muy bien, Perlita. Continuamos contigo. Siguiente pregunta, Perlita. Las proteínas se clasifican en... Integrales, periféricas y ancladas. Perfecto. Las integrales, ¿cómo se subdividen? ¿Cómo se subdividen? Ja, ja, ja. Mono... No sé, pero, o sea, no sé, no recuerdo el nombre. Ahí está. Monotópicas, unipaso y multipaso. Perfecto. Y te falta una. Marli, ¿cuál le falta a Marli? Le falta a profesor él en su corazón. ¿Ya? Unipaso, multipaso y la otra, no me acuerdo. Multisodernidad, no se olvide. Ay, multisodernidad. Multisodernidad. Ah, está, perfecto. Sigue Marli Z. Marli, con nosotros hablamos de la membrana. ¿Por qué se dice que la membrana es antipática? Ajá. Marli Z. Profesor, le escuché el reportado. ¿Por qué es hidrofílica hidrofóbica? Correcto. ¿Por qué es hidrofílica hidrofóbica? No le escuché la pregunta, ¿cuál es? Porque era anfipática le pregunté, pero ya le contestaron. Bien, siguiente pregunta, Marli. Ah, tiene cabeza polar y cola polar. Ya. Correcto. Bien, pregunta para Camila. A ver, Camila, una pregunta de Lévela. Con excepciones, ¿ah? Ya, vamos. Camila, ¿cuáles son los... Profesor, le escuché el reportado, no sé si es mi internet. Ah, ya, ya. Espero que no sea mi internet. Profesor. Hola. Hola, ¿están ahí? Sí, ¿no? Sí, sí, acá estoy. Ya. Marli, coméntanos. Profesor, le escuché el reportado. ¿Todos me escuchan el reportado? No, yo le escucho a Marli entrecortado. Marli, yo te escucho entrecortado. Ya, Marli, le escucho entrecortado. Marli, creo que es su internet. Sí, no sé qué le pasa. Camila, ahí viene tu pregunta. ¿Cuáles son los fosfolípidos de membrana que tienen carga negativa? Creo que, a ver, creo que son los glucolípidos. Creo que son los esfingolípidos. ¡Bum! Andrea. No me acuerdo. ¡Bum! Perla. Los posfatidilserina. Ya. Y falta uno. Posfatidil. Posfatidil, un dosito. Excelente. Posfatidil, un dosito. Muy bien, chicas. Ya está. Entonces, son los lípidos de membrana que tienen carga negativa. Bien, chicas. No se olviden. Lo más importante es repasar. ¿Ya? Ustedes recién están dando su primer pasito en la carrera. Su primer escalón. Pero no te olvides que lo que he visto en todos los años que vengo enseñando. Ya he tenido cuatro o cinco años enseñando chicos de medicina. En todos estos años que he visto, normalmente la constante es algo. ¿Cuál es? Es que si tú desde el primer ciclo te acostumbras a ser disciplinada y ser ordenada y tener el ánimo al estudio, vas a terminar siendo una muy buena estudiante de medicina. Pero eso se forma desde la base, o sea, desde ahora. Ya, entonces toma esa costumbre. Ok, dicho esto, vamos al toque a continuar con el repaso de lo que es membrana. ¿Listo? Puedes ver mi diapositiva y empezamos. Bien, doctoras. Vamos a ver qué cosa es una balsa lipídica. Con la señorita, al final, vamos a hacer un repaso total. ¿De acuerdo esto, Yadira? ¿Ya? Vamos a hacer un repaso total. Y ahí nos ponemos de acuerdo. Pero todo lo que yo te voy a explicar, presta atención porque sí me vas a entender. ¿Ya? Listo. Una balsa lipídica, recuerda que son microdominios. Micro, acá le faltó la R. Son microdominios, ¿ya? ¿Y qué tienen que ver estos microdominios, doctor? O sea, ¿cuál es la importancia de conocer una balsa lipídica, no? Primero, recuerda que si esta es la membrana celular, ¿no? La célula, recuerda que puede tener la forma, diferente forma, ¿no? Ya, si esta es la membrana celular, vas a ver unas pequeñas regiones bien chiquititas. Por eso se habla de microdominios, porque son regiones de la membrana muy pequeñas. La palabra micro significa pequeño, ¿no? Microscópico, ¿no? Microbio. Ya, entonces, ¿qué son las balsa lipídicas? Son microdominios. ¿Y qué tienen estos microdominios? Van a estar ubicados en la membrana, ¿no? Son microdominios de la membrana, ¿no? Son microdominios específicos de la membrana. Se dice membrana celular o membrana plasmática. Es lo mismo, ya, que tu profesor no te vaya a coger por ese lado. Membrana celular o membrana plasmática. ¿Ok? Listo. Estos son microdominios de la membrana y que, básicamente, va a estar asociados, ¿no? Mira, ves todo lo que está de color celeste, está hacia acá, hacia afuera. Ves todo lo que está de color celeste, está hacia afuera. Pero lo que está en medio es un color verdecito. ¿Qué es eso? Eso es una balsa lipídica. ¿Y de qué está constituido? No te olvides, una balsa lipídica tiene, uno, esfingolípidos. Doctor, esfingolípidos, usted nos ha enseñado hoy en la mañana. Sí, esfingolípidos. Entonces, primer componente, no te vayas a olvidar, que tiene esfingolípidos. Dos, ¿qué va a tener la otra, la balsa lipídica? Glucolípidos. ¿Ves? Tiene glucolípidos, ¿ya? Acá dice, ve, glucosfingolípidos. Han unido las dos palabras, porque yo te he dicho que tiene esfingolípidos y te he dicho que tiene glucolípidos. Pero lo han unido. O sea, tiene glucosfingolípidos. ¿Qué más tiene la balsa lipídica? Colesterol, mirad. ¿Qué más tiene la balsa lipídica? Proteínas tipo GPI. ¿Cuál es esa proteína? Esta que estás viendo acá. Proteína GPI. Y vas a tener unas proteínas llamadas, ¿cómo se llama esas proteínas? Caviolinas o caviolas. Se llama caviolina o caviola. ¿Y qué hace la caviolina o caviola? Va a permitir engullir o ingresar o hacer endocitosis a ciertas estructuras. A ver, doctor. Casi no le entendí esa parte. Te explico rápidamente y préstame mucha atención. No te vayas a perder. ¿Verdad? Un toque. Ya está. Ok, listo. ¿Qué pasa? No te vayas a olvidar, ¿ya? Que las balsas lipídicas, ¿ya? Como tal, se llaman balsas, ¿no? Y van a cumplir una cantidad de funciones. Y esto es lo más importante que tú tienes que recordar. Ahora, ¿cuáles son las funciones de las balsas lipídicas? Eso es lo que usted debe recordar. Entonces, te lo voy a mencionar. Tienes que aprenderte cuatro funciones básicas. ¿Ya? Con cuatro funciones ya soy feliz. Entonces, cuatro funciones que tienes que aprenderte. Mira. Primera función de la balsas lipídicas es que, uno, no te olvides que es responsable frente a la invasión. ¿Ya? Hace frente a la invasión, ¿de qué? De patógenos. De patógenos. ¿Ya? Entonces, no te olvides. Genera una respuesta ante la invasión de patógenos. ¿Ya? Ya te voy a explicar luego en qué consiste eso. Dos. La balsas lipídicas es responsable de la famosa angiogénesis. ¿Alguien sabe qué significa angiogénesis? ¿Qué significa génesis? Primer libro de la Biblia. Creación. Formación. Origen. Formación. Angio, ¿qué significa? Vaso sanguíneo. Un vaso sanguíneo. Entonces, cuando yo te digo que las balsas lipídicas son responsables de la angiogénesis, significa que ellas son responsables de iniciar la formación de vasos sanguíneos. Ya, ellas son responsables de iniciar la formación de vasos sanguíneos. ¿Ya? No te vayas a olvidar. ¿Listo? Entonces, no te olvides de las famosas balsas lipídicas. ¿Ya? Balsas lipídicas. Muy bien. Listo. Puedes leer mucho más, ¿no? Puedes mucho más. Por ejemplo, te cuento. La balsas lipídicas va a tener unos receptores. Por ejemplo, te voy a explicar, ¿ya? Mira, mira. La balsas lipídicas va a contener un receptor. Así se ve. Así lo difujo los receptores. Por ejemplo, un receptor llamado, ¿el receptor de qué? De transferrina. ¿Qué hace? Capta el hierro. El hierro. Y el receptor se llama receptor de transferrina. ¿Y qué hace? Cuando el hierro llega, la balsa lipídica hace que todo esto ingrese al interior de la célula. Se hunde la balsa lipídica y ¡flup! Y lo traga. ¿Ya? Entonces no te vayas a olvidar. Otra función es que permite realizar la endocitosis. Endocitosis. De transferrina. Transferrina. ¿Ya? Eso te va a servir durante toda tu vida, ¿ya? Listo, listo, listo. Ya está. ¿Quiénes son las células que más utilizan balsas lipídicas? No te olvides. Las células que les encanta la balsa lipídica son los famosos linfocitos B. ¿Y por qué? Recuerda que el linfocito B es responsable de qué? De proteger a tu cuerpo, ¿no? Es una célula de defensa, recuerda el día. Es una célula de defensa. ¿Y qué hace? Puede producir anticuerpos. Produce anticuerpos. Muy bien. Bastantes datos para esta diapositiva. No te vayas a olvidar. ¿Listo? Ok. Ya hablamos de fluidez de membrana. Hablamos del tipo de proteínas. Hablamos del famoso flip-flop. ¿Se acuerdan, no? Ahora sí. Vamos a hablar. Y esto, Yadira, presta atención, Yadira, porque esta parte es brutal. Fue lo que les pregunté a tus compañeritas al inicio. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo vamos con esto. Bien. Andrea, no te voy a dar más. Ya. ¿Ya? ¿Ya está? ¿Ya está? Entonces vamos a lo siguiente. A ver, concéntrate. Ya. Tus compañeritas respondieron al inicio, respondieron muy bien. A ver. Las proteínas de la membrana van a clasificarse en grupos. Tres grupos. Periféricas, integrales y ancladas. Ya. Mírame. ¿Cuándo tú dices que una proteína es integral? ¿Cuándo atraviesa la membrana? Puede atravesar una de las capas de la membrana o puede atravesar dos capas de la membrana. Profe, ¿cómo que dos capas? Mira acá. Acá hay una capa y acá hay otra capa. Son dos capas. Por eso es que se dice que la membrana es una bicapa lipídica. Porque tiene dos capas. Doctor, mire, estoy viendo que esta proteína lo está atravesando a una de las capas. Mire, doctor, ¿cómo lo atraviesa? Ay, ay, ay. Si atraviesa una de las capas es integral. Doctor, estoy viendo que ahora atraviesa las dos capas. ¡Qué barbaridad, doctor! Si atraviesa las dos capas, integral. Ah, las dos son integrales. Sí. Doctor, ¿y cuál es la diferencia? La que atraviesa una sola capa se le dice monotópica. Monotópica. Integral monotópica. En cambio, la que atraviesa las dos capas se clasifican así. De un solo paso. O sea, se le llama integral unipaso. Cuando atraviesa, mira, 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 mira la proteína. Hola, hola, hola. Al final, sí, al final no puedes pasar el link, pero no lo escucho casi nada. Ah, ya, ¿con quién me está diciendo eso? Marli. Ah, Marli, claro. Sí, sí. Ya, pero si ahorita a Gabriela hay que coordinar lo del link, ¿ya? Ya, pero ahí Marli trata de entender todo lo que... ¿Puedo hacer hoy día lo que... Sí, no hay problema. Sí, puede hacer hoy día, por favor, esta mañana me toca. Ya, gracias. Ya, sí, perfecto, no hay problema. Ya, no hay problema. Marli, sugerencia. ¿Te puedes hacer una recarga de tel de 5 soles? Y, ojo, no trabajo para el tel, por si acaso. Ya. ¿Te das un trabajo... Una recarga de tel de 5 soles quedó en 690. Y te digo, un tel es recontra brutal. Hoy día justamente me ha salvado... No, pero... Doctor, ¿puedo repetir, por favor? Se me cortó. Ya, ¿cuál, de tel? No, estoy en la integral. Vaya, listo. Ya está, ok. No. Ok, listo. Les decía, las integrales se atraviesan una sola capa. Sí, tengo internet, pero no sé qué pasa, ni idea. Ah, ya, ya. Ya no hay problema, ya no hay problema. Entonces, si atraviesan una sola capa, integral monotópica. Si atraviesan las dos capas, se subdivide así. Si atraviesan las dos capas una sola vez, integral unipaso. Si atraviesan la capa una, dos, tres, un montón de veces, integral multipaso. Y el otro grupo de integrales son las que miran... Ojo, ojo, miren, miren, miren. El multipaso es una sola proteína, ve. Una proteína que agarra ahí, atraviesa. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces puede atraviesar. Pero es una sola proteína. Cuando una sola proteína atraviesa varias veces, se llama proteína integral multipaso. Pero, ¿qué pasa? Mira, acá tienes una proteína, ve. Una. Y acá tienes otra proteína diferente. Dos. Ah, profes, son diferentes a las de la izquierda, ¿no? Claro. La multipaso es una sola que pasa varias veces. Entonces, en cambio, la multisubunidad son proteínas diferentes, asociadas, unidas, ¿ok? Entonces, ¿de qué hemos hablado? De las proteínas integrales. Bien, ahora veamos las proteínas periféricas. Cuando tú dices que es periférica, mira la que está de color verdecito. Esta. Mira, está de color verdecito. ¿Lo ves? Te hago una pregunta. ¿Está atravesando la membrana? Para nada. ¿Qué está haciendo? Se está uniendo la membrana plasmática. ¿Ya? Se está uniendo la membrana. La está prácticamente besando la membrana. ¿Ya? Pero no, no la atraviesa. Igualito a la proteína integral. Se está pegando a la proteína integral, pero no la atraviesa. Ah, ya. Esa es una proteína de qué tipo? Periférica. No te va a desolvidar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Profesor, siempre las periféricas van a estar en la parte citosólica o hacia la parte interna o citosólica. Excelente. Muy buena pregunta. Sí. ¿Sí? La respuesta es sí. Las proteínas periféricas normalmente están dentro. O sea, están en el citosol. Están en la cara citosólica. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Excelente. Ahora, te cuento. Ya hablamos de integrales. Ya hablamos de periféricas. Son aquellas que no atraviesan a la bicapa y se pegan a otras proteínas integrales. Con enlaces débiles. Pero vamos a hablar de otro tipo. Las proteínas ancladas a lípidos. ¿Ya? Que pueden ser de dos tipos. Ojo, ojo. Ojo. Las ancladas a lípidos, mira, pueden tener, como tú puedes ver acá. A ver, necesito que veas. Observa, observa. ¿Cuántas patitas ves aquí? Rojas. Una. ¿Y cuántas patitas ves aquí? Dos. Ay, ay, ay. Entonces las ancladas se subdividen en dos tipos. ¿Ya? Ancladas a lípidos se subdividen en dos tipos. Uno es las que están ancladas a ácidos grasos o isoprendilos. ¿Ya? Ese es un tipo. Las ancladas a lípidos se subdividen en dos tipos. Ancladas a ácidos grasos o isoprendilos. Y el otro tipo es las ancladas de tipo GPI. Que serían las que tienen dos patitas. Una. Dos patitas. Ahí está. Las de tipo GPI. Entonces tú tienes de dos tipos. Las que tienen una sola patita, ¿cómo se llaman? Ah, ancladas a ácidos grasos o isoprendilo. Ancladas a ácidos grasos o isoprendilo. Y en cambio las que tienen dos patitas, ancladas a GPI. Entonces las ancladas pueden ser de dos subtipos. ¿Ok? Listo. Dicho esto.